Desde pequeña, desde muy chiquita me gustaba cantar, veía películas, veía canciones y me gustaba interpretarlas y pues mi familia me dijo que pues como canto y todo, pues que debería de dedicarme al canto, desde ahí empezó a crecer mi pasión por el cantor. Mi modelo es pues ser como Adriana, Diana Damrau, René Fleming, yo me quiero visualizar como una cantante, gran cantante, gran músico, con una gran carrera musical y como una cantante internacional. Sí, es muy cierto, pero es algo bueno porque muchos adolescentes, niños se van por otros lados, o sea, dejan a veces sus estudios o se enfocan en cosas que no están a su edad, como drogas y etcétera. La música y un arte también te rescata de ello y pues yo creo que debería de ser que cada uno de los niños se dedique a hacer algo aparte de lo que es la escuela, así ya tienen más definidos sus proyectos. Yo soy solo gustante